Papá, yo dije Yaman, Farro, Lanzai, Kendo, Caponi Are you ready? Quiero ofrecerte solo una noche Que tú nunca te puedas olvidar Tenemos 24 horas solamente Ponte pa' mí que estoy pa' ti, ma' vamos allá Estamos solo en esta habitación Este deseo no quiere morir Vamos a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Estamos solo en esta habitación Este deseo no quiere morir Vamos a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Escucha esto Dime mami que tú crees ¿Qué estás pensando? Quiero sentir tu cuerpo de paseo lento Quiero acariciarte y sentirme adentro De tu piel que transpira placer Cuando estás conmigo tú no piensas en él Compasión de infiel en un hotel Amantes en la cama hasta el amanecer Donde nadie nos ve Solo la cama nos puede entender Compasión de infiel en un hotel Amantes en la cama hasta el amanecer Donde nadie nos ve Solo la cama nos puede entender Estamos solo en esta habitación Este deseo no quiere morir Vamos a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Estamos solo en esta habitación Este deseo no quiere morir Vamos a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Solo conoces el protocolo Me despiste, me besa y entonces me descontrolo Te atropello Te muerdo presionando mis manos de tu cuello Mientras inhalo tu aliento Despeino tu cabello y comprimo Hasta donde casi nos rendimos Hay placer en el momento en que de a poco te lastimo Te siento y sé que lo sientes Lo sé por la forma en que atrapas mi lengua Entre tus dientes Atento en cómo cambias y desplazas el movimiento En mi oído esa voz y ese acento Que hizo conmigo todo lo que quiso Miras mi piel y me erizo Quieres calor y presionas provocando dolor Obligándome a acabar dentro de ti Quedándote con mi olor Tú me conoces a Weero sin cables Go Travel, mátame, hazme cadáver Quiero ofrecerte solo una noche Que tú nunca te puedas olvidar Tenemos 24 horas solamente Ponte pa' mí que estoy pa' ti Venga a mátame, vamo allá Estamos solos en esta habitación Este deseo no quiere morir Vamo' a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Estamos solos en esta habitación Este deseo no quiere morir Vamos a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Kendo, Kendo Caponi, Caponi, Farruko Superioli, 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 Johnny Quest Kendo D-Junk, Carbon Fiber Music Oni, Amor Fire, Street Walking Kendo, Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Estamos en esta habitación Más imágenes Vamos a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá